oye saludos por ahí, déjame quitar esto que se ve horroroso señores saludos y bendiciones para todo el mundo bueno, a lo que voy porque creo que van a ser 3 minutos nada más yo soy baracoense, si, 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 hay gente que me dice pero bueno, porque tu dices baracoense y tu no dices guantanamera yo soy baracoense al igual que muchas personas que pueden estar por ahí y por las redes sociales y se van conmigo como, no sé, como lo que sea yo siempre me enorgullezco de decir que soy baracoense saludos a Fran Sánchez y no guantanamera porque soy de las tantas que dicen que en mi provincia, Guantánamo con sus municipios, en el mío, el especial como todo el mundo puede decir, no, yo soy de tal lugar, yo soy de tal lugar yo en mi caso siempre digo, yo soy baracoense y siempre he tratado de mantener la palabra baracoa por encima de Guantánamo yo digo que Guantánamo me representa a mí como provincia porque es la provincia de Guantánamo pero entre municipios, yo siempre reafirmo de que soy baracoense, baracoana y es lo que marca la diferencia entre otras personas yo me enorgullezco de decir que soy baracoense aunque por la distancia pertenecemos a la zona norte y no a la zona sur como de Guantánamo yo creo que por la cercanía seríamos más parte de la provincia de Holguín que no a la provincia de Guantánamo pero bueno y entonces me da como un poquito de tristeza ver que hay personas que dicen bueno, se crea un evento en Guantánamo chocolate con café, por ejemplo que era lo que estaba revisando y a baracoa no van o se crea tal actividad en Guantánamo y a baracoa no van o a baracoa no la mencionan cuando presentan Guantánamo que hacen un video porque la provincia de Guantánamo todas las imágenes paisajísticas y las mejores imágenes que tiene Guantánamo forman parte del municipio de baracoa y no mencionan baracoa que yo digo tú puedes decir como provincia generalizar pero lo que tú no tienes en Guantánamo tú lo tienes en baracoa y yo soy la persona que digo bueno, ponle el nombre y añádele el adjetivo aunque sea por respeto a la zona que estás representando quizá yo me busque problemas por decir esto pero a mí no me interesa buscarme problemas porque yo soy de las tantas guajiras que existen en la tierra oriental que le molesta que hagas una actividad o hagas un evento o hagas lo que te dé la gana y te olvides de decir esto forma parte de baracoa porque tú no puedes decir que tú cosechas el café y el cacao en Guantánamo en el municipio de Guantánamo cuando parte del municipio de baracoa y esas son las cosas que a mí como baracoesa me molestan esas son las cosas que a mí me indignan porque es como que pierdo el chip se me olvida la el municipio y caigo nada más en Guantánamo porque es la provincia son las cosas que le molestan a muchas personas que hay que estoy llorando no hay que llorar yo creo que soy de las tantas que dice que nuestro municipio brillaría porque nada más de mencionarlo brilla pero brillaría más si nosotros somos capaces de mantener la idiosincrasia y las culturas de nuestra región de nuestra zona de nuestro monte de nuestro campo entre nosotros mismos y que si la provincia de Guantánamo no nos da el espacio que debemos de llevar más bien nos quita para realzar pues nos toca a nosotros llevar todo lo que tenemos y realzarnos como municipio por supuesto pertenecemos a la provincia de Guantánamo pero baracoa convoca a estas actividades baracoa con lo mucho lo poco que tiene está realizando esto y yo te invito a que participes en mi tierra porque en mi tierra es donde tú te bañas en las playas donde te bañas en los ríos donde vas a un paisaje cómico como el yunque como la bella durmiente como no sé playita Cajobabo que tiene mucha historia y no nos podemos dejar llevar por eso de que ay pero la provincia nada más y quedarnos en el olvido forma parte de los baracoenses levantarse y decir bueno tenemos esto 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 y esto aquí y es lo que te brindo tengo esta historia y si vienes a mi tierra te la voy a comentar o te la voy a contar de donde sale como surgió el proceso histórico de donde vienen las personas cual es la raíz de nuestro apellido cual es la raíz de nuestra cultura de nuestra idiosincrasia y que es lo que vamos a regalarte yo creo que podríamos hacer como hace China vamos a crear actividades donde el turista tanto nacional como extranjero venga y yo te lleve no yo cualquier baracoense te lleve y te explique como surge el café el chocolate la historia y como se evidenció en los tiempos de atrás eso no corresponde a nosotros no es caer en la burla de decir porque Guantánamo nos olvidó o porque Guantánamo es esto quitémonos de la mente esos patrones yo estoy hablando en mi perfil de Facebook señora no voy a hacer cosas que la gente digan esta loca donde salió bueno esta loca de baracoa quitémonos de la mente el pedacito aquel que si Guantánamo no nos menciona nosotros nos vamos a quedar en el olvido nosotros debemos desarrollarnos y mantener las cosas como hasta ahora no como hasta ahora no porque tenemos más bien que crecernos y decir con lo poco que tenemos vamos a darle promoción a nuestro pedacito con lo mucho que hemos alcanzado vamos a crear porque veo comentarios que dicen no porque es la culpa de los dirigentes porque nosotros que trabajamos en cultura no hacemos esto no si tú no tienes dinero no vas a trabajar si tú no alcanzas la posibilidad de tener un fondo monetario no vas a hacer nada por tu trabajo no vas a hacer nada por tu nación no vas a hacer nada por la zona en la que te corresponde vivir te vas a quedar en el olvido hay cosas como trabajo voluntario hay actividades como recreativas las que sean señores que usted si no tiene los fondos puede crearlas y llevarlas a las redes sociales y decir necesitamos un fondo a lo mejor tenemos amigos solidarios que nos mandan el dinero y vamos a crear desde aquí nuestro espacio para que los jóvenes para que los niños para que los ancianos tengan actividades que puedan mejorar el entorno no ahora en tiempo de pandemia porque debemos de mejorar pero para otros momentos que podamos crear nuestras propias iniciativas e invitar a las personas que nos pueden acompañar desde dentro y desde afuera porque echarle la culpa a los dirigentes que es lo que más fácil nosotros hacemos nosotros no yo no le echo culpa a nadie porque cada cual tiene su trabajo es muy fácil es muy fácil decir porque la culpa la tienen los dirigentes que no ponen el dinero o porque la culpa la tiene el perro porque no hizo su popó en la esquina o porque señor mío depende de nosotros hacer lo que podamos por nuestro terruño y aprovechar lo que tenemos no es decir nos llevaron la fábrica de chocolate para otro lugar ya nos quedamos sin chocolate bueno si tú quieres fábrica de chocolate tienes que hacerte otra por allá y tienes que plantar el café tienes que plantar el cacao perdón y tienes que crear las bases para que puedas decir tengo una fábrica de chocolate en Guantánamo pero viene en Baracoa y no es llevarte a la fábrica de Baracoa para Guantánamo porque es como que de vestir un muerto y forrar al otro entonces son las cosas que a mí me indignan porque decimos lo poquito que tenemos lo vamos a perder pues no lo poquito que tenemos no podemos dejarlo perder y tenemos que cuidarlo y no solamente tener una fábrica de chocolate sino crear el espacio para tener muchas cosas más y que las personas que nos vengan a visitar se queden sorprendidos a mí el otro día me preguntaron que si era verdad que Baracoa tenía un zoológico y yo les dije sí me enorgullece porque Baracoa tiene un zoológico que es un municipio y Orguín que es una provincia no tiene zoológico entonces a la vez me digo tenemos tantas cosas y tenemos tantas historias y tenemos tantas personas buenas tanto deportistas tantos artistas tantos maestros de categoría excepcional única y nosotros somos que demasiado humildes como para reflejarlo en las redes sociales y nos quedamos ahí y nos vamos quedando es como un paso en el tiempo y nos vamos como cundiendo en ese tiempo y vamos olvidando y vamos a dejar señor mío hay muchas personas que me dicen Oscar Gil es de Holguín yo le digo no Oscar Gil es de Baracoa ahí de la zona de Cabacú Oscar Gil no es de Holguín María Caridad de Colón María Caridad Colón es de Baracoa tremenda deportista Arnaldo Tamayo el que vive en Guantánamo no es de Guantánamo es de Baracoa y son personalidades únicas en la historia de Cuba que forman parte de Baracoa y en el tiempo la gente como que van no porque vive en tal lugar porque vive es de esa zona porque en esa zona se desarrolló y salen de ese pequeño terruño que se llama Baracoa y son las cosas que a mí me mortifican porque yo digo si salimos de ahí ¿por qué no vamos a poner en alto de que somos de ese pedacito de tierra que no pasa de los 100.000 habitantes y nos quedamos en el olvido señores nos vamos hundiendo tristemente en la posición geográfica que tenemos que se nos hace más difícil obtener los alimentos se nos hace más difícil desarrollarnos como como municipio y tenemos tanto que brindar y nos hemos quedado en el olvido y nos hemos quedado en ese retroceso que son cosas que nosotros tenemos que poner el corazón e ir levantando esto queda para después esto lo voy a compartir en la página de Baracoa porque deben surgir iniciativas en que todos los que puedan estar con el corazón pensando en su tierra puedan crear y puedan desarrollarse y puedan sentir la única como siempre yo lo voy a dejar de tarea lo voy a dejar de tarea y lo voy a dejar aquí en las redes sociales porque son las cosas que me molestan a mí estoy segura que le molestan a muchos baracoenses que nos olviden que nos digan ah sí porque nosotros somos la provincia porque nosotros esto porque nosotros lo otro esas cosas molestan de veras molestan porque es una falta de respeto hacia nosotros como municipio y hacia nuestro pueblo hacia nuestra gente linda hay que ampliarla aunque sean cuatro horas de diferencia en las carreteras porque son cuatro por Guantánamo pero son dos por la provincia de Holguín y entonces como siempre digo yo te invito a mi tierra a mi tierra en Baracoa y veremos que se puede hacer porque no soy la única que se queja de no tener la atención que deberíamos tener y se van quedando aquí en nuestras redes sociales para que las personas sepan que uno lucha y uno pide por nuestra nación y también por nuestro derruño nos vemos pronto señores chao